Raka, ¿será el legislador de la ley simia? Uno de los nuevos personajes de la película, El Reino del Planeta de los Simios, es Raka, un orangután que podría convertirse en una pieza principal de la historia. Siendo uno de los amigos de Noah, y uno de los sabios en su tribu, podría ser la conexión entre Noah y su pasado. Para algunos, Raka será un líder, para otros, es el descendiente de uno de los personajes principales de la trilogía de César, Maurice. En este video, estaremos hablando de todas las teorías, y todo lo que sabemos sobre Raka. Y para más videos del universo del planeta de los simios, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos. Primero, hablemos de lo que sabemos sobre este personaje. Raka es uno de los amigos del protagonista de la película, y es interpretado por Peter McCone. También se describe como uno de los orangutanes más sabios de su tribu. Se cree que es aquel que guarda las historias del pasado, y podría conectarse con la historia de César, ya que podría ser descendiente de uno de sus más grandes aliados. El orangután Maurice. Maurice es un orangután evolucionado, nacido en el 2001, en un circo, antes de ser trasladado a un refugio de primates. Aquí fue donde conoció a César, un chimpancé hiperinteligente. Maurice se convirtió en el amigo y consejero de confianza de César. Durante la rebelión de los simios, ayudando a liberar a sus compañeros del refugio, y a establecer una nueva sociedad en el bosque. Estaremos creando videos en el futuro de este personaje, pues es uno de los pocos primates que demostró tener una inteligencia superior a todos, antes de ser expuesto al químico ALZ-113, que dotó de inteligencia a los primates, y causó casi la extinción de la humanidad. Ahora bien, hay algo muy importante en la historia de Maurice, que la conecta con la de Raca. Maurice prometió cuidar al hijo de César, así como enseñarle y recordarle lo que ocurrió con su padre. Podemos decir que Maurice es el primer historiador de los simios, y posiblemente la base de la ley simia, pues aunque muchas de sus enseñanzas y reglas vienen de César, fue Maurice quien quedó como testigo para las próximas generaciones. Raca y Maurice son orangutanes, y son bastante similares. De la misma forma que César y Noah también son muy similares físicamente, es posible que la tribu donde está Noah sea la tribu original de Maurice y del hijo de César Cornelius. Ahora bien, ¿será que existen pistas que apuntan a que Raca es descendiente de Maurice, y que será el creador de la ley simia, o religión de los simios? Sorprendentemente, tenemos más pistas de que Raca es justamente ese creador de la religión simia, que de Noah como descendiente de César. Durante el tráiler del planeta de los simios, podemos ver dos elementos en Raca, que lo conectan no solo con la historia de César, sino con el futuro de este universo, y las películas originales. Primero, hablemos del amuleto que Raca lleva en su pecho. Este collar no es un símbolo cualquiera, simboliza la ventana de la casa donde se crió César, y que posteriormente se convirtió en un símbolo de los simios, y su lucha contra los humanos. Comenzó como un símbolo de esperanza, y posiblemente, este significado se ha mantenido durante generaciones. Si la tribu de Raca es la misma de Maurice, explicaría por qué aún conserva este collar con este símbolo, pues podría ser un recuerdo de la época en la que César aún estaba entre ellos. Esto también explicaría por qué en muchas escenas del tráiler, y de las fotografías reveladas recientemente, vemos a Raca junto a Noah. Raca es un orangután, y es inteligente, pero no es tan hábil como otros primates de la tribu. Sin embargo, es su historia la que le dará sentido a César. Es posible que, si Noah descubre ser un descendiente de César, sea Raca quien lo explique, y que encuentre en la casa, o algún símbolo, que se conecte con el símbolo que Raca tiene en el pecho. En uno de nuestros videos anteriores, hablamos de Koro, el simio anciano de la tribu, y es posible que Raca sea uno de sus discípulos, y que desea convertirse en el anciano sabio de su tribu. Sin embargo, este no es el descubrimiento más grande de su personaje. Encontró una conexión de este personaje con las películas originales. Parte de este descubrimiento dice lo siguiente, y lo cito. Subí el brillo y lo dibujé. No es un dibujo perfecto, y algunas de las líneas eran difíciles de distinguir. Pero aquí está una aproximación de los símbolos. Fíjate en las similitudes con los símbolos, que lleva la estatua del legislador de la película original. Añadiré que en las películas originales, el legislador aparecía en el 2600. Entre la batalla y el origen, tendría sentido que este personaje apareciera en el reino, ya que también es un periodo intermedio. El legislador también era un orangután. Este descubrimiento no solo confirma que las películas están siguiendo el camino de las películas originales, sino que Raka en efecto, podría ser ese legislador de las que tanto se hablaba en las películas originales. No es casualidad que lleven los mismos símbolos. Ahora bien, esto deja varias preguntas sobre la mesa. En las películas originales, ese profeta creador de la ley de los simios era anti-humanos, o al menos así lo vemos en las originales. Fue el profeta que prohibió a los simios ir a las ruinas humanas, y las llamó zona prohibida. También esto podría cambiar un poco la perspectiva de la historia. Así como la figura de César es importante en la mitología del planeta de los simios, la figura del legislador también lo es. Esto podría significar que este orangután podría ser mucho más importante en la historia que Noah, May o Proximus César, y podría ser la persona que desmienta todas las enseñanzas falsas de Proximus César. Pero aquí viene lo más interesante de su historia. Quizás el futuro de Raka es convertirse en alguien mucho peor que Proximus César. Por lo que sabemos, Proximus César es un simio que desea adquirir tecnología para conquistar a las otras tribus de simios y grupos humanos que hay en el planeta, y ha tergiversado las enseñanzas de César. Pero si la historia de esta nueva película nos llevará a algo similar a las películas originales, eventualmente, el legislador crearía una religión falsa para mantener a los simios alejados de la tecnología y las ciudades humanas. Inventaría historias sobre cómo su dios destruyó a los humanos y cómo jamás deben ir a la zona prohibida. Si realmente Raka es el legislador, podría no solo ser aquel que vence a Proximus César, sino que podría convertirse en la razón por la que la sociedad simia se mantenía sin tecnología y con miedo de las ruinas de la humanidad. Sin duda, Raka es uno de los personajes más interesantes y deseamos saber más de él en el futuro. Pero cuéntame lo que piensas de todo esto, ¿ya quieres ver el personaje de Raka? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek.